La ministra le presentó al país el nuevo modelo de convalidaciones de educación superior que permitirá fortalecer el proceso de internacionalización en la relación con otros sistemas educativos del mundo y facilitará herramientas de información a la ciudadanía. Simplemente hará a partir del 24 de octubre. Esta semana, la ministra también expuso el Plan Nacional de Cenal de Educación 2016-2026, que es la hoja de ruta que plantea la visión y los desafíos del sector en las próximas décadas para seguir avanzando en calidad y equidad. Desde Barranquilla, la ministra reafirmó el compromiso del gobierno para garantizar una educación superior de calidad y evidenció los avances en los últimos siete años en materia de cobertura, acceso y aumento de recursos para inversión y funcionamiento. En su visita, se reunió con estudiantes de Cervilopaca y activó el Gen Ciudadano en la Universidad del Norte. La semana finalizó con un recorrido por el Magdalena. En Ciénaga desarrolló una jornada de maratones de lectura en la que se incentivó a los niños, jóvenes y docentes a fortalecer sus hábitos lectores. Desde el retenido importantes anuncios de infraestructura educativa para todo el departamento, que beneficiará a 11.000 estudiantes. Y finalmente llegó a Santa Marta. Allí visitó la Universidad del Magdalena para verificar los avances de las obras que se realizan. Para mayor información y ampliación de estas noticias, consulte www.mineducacion.gov.co